Una vez más nuestra universidad se compromete en un trabajo territorial, se compromete en este trabajo institucional pensando en el acceso a los derechos, pensando en el trabajo en políticas de extensión, de investigación, de formación, de actualización formativa en el área de grado y posgrado, en el área también de todas aquellas carreras y de involucramiento de graduados, con estudiantes y docentes en políticas que viene desarrollando el gobierno de la provincia de La Rioja. La verdad que muy feliz y muy agradecida de haber sorteado todas las dificultades que la pandemia nos ha puesto y de llegar a este momento tan importante de la firma de un convenio. Es necesario interiores a la firma de este convenio para presentar todos los proyectos de extensión, con nuestra capacitación y también la posibilidad de la instalación de oficinas de técnico público y de técnico civil de las personas, con así también todos los relacionados a los accesos a los derechos. Por eso era necesario que esta interacción, tanto de la ULAR con nuestra Secretaría y con todo lo que refiere a lo que es el Poder Ejecutivo. Hay un equipo muy dinámico de la Secretaría de Justicia con otro de acá de la Universidad trabajando de manera conjunta en resolver algunas cuestiones que la pandemia nos ha puesto en una situación de resolverla con cierta urgencia. Es así que con la participación del cuerpo docente, no docente, graduado y estudiante que nuestra Universidad, de la mano de todo el equipo de la Secretaría de Justicia, vamos a dar inicio a una serie de proyectos de extensión que son los que han motivado particularmente el apuro y la urgencia de la firma de este convenio. Poder contar con un espacio en nuestra Universidad, de registro civil, de un centro de acceso a la justicia, es clave, es fundamental. Por la realidad que vienen demandando nuestros estudiantes y la comunidad. Son trámites necesarios que siempre requieren a nuestros estudiantes poder contar con las áreas para información, para acompañamiento y asesoramiento y para nosotros, sin lugar a duda, los celebramos.